En el marco de la celebración de los 168 años de fundación de Correos del Salvador, este miércoles se realizó el lanzamiento de sellos postales conmemorativos. Correos del Salvador es el medio de comunicación escrita para los habitantes del país, y desde agosto de 1989 se introdujo al servicio de Courier. Entre los proyectos a futuro para fortalecer la institución está el servicio de entrega de medicamentos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Con imágenes de Nancy Alonso, informó para la prensagrafica.com, Juan José Portillo.